Y ya no les jodo más, y vamos con el video. Empezamos viendo a un joven Peter Parker, este como todo enano está feliz de la vida jugando en su casa, pero al entrar a la oficina de su padre ve que todo está destrozado, como si alguien hubiera entrado a buscar algo. Y al avisarle a su padre este se pone el ocaso y se lleva a Peter a la casa de sus tíos, el tío Ben y la tía May, y les dicen que tienen que irse, y esa fue la última vez que los vieron. Años más tarde ahora Peter es el típico adolescente virgen al que todos le hacen bullying. ¡Qué pinche vergüenza me das! Pero aún así tiene un buen sentido de la justicia, pues no deja que le hagan bullying a otros, aunque eso signifique que le saquen su mierda. Pero como ser un héroe atrae a las chicas, empieza a hacerse ojitos con una llamada Wayne. Ya en casa Peter se encuentra ayudando a su tío a ordenar algunas cosas, y encuentra un portafolio que tenía dentro una foto de su padre junto a otro científico, además de encontrar una hoja con un algoritmo de decaimiento. ¿El para qué cosa de quién? Pero tranquilos, aún no nos dicen para qué sirve esto. Su tío entra a su cuarto y le cuenta que el hombre de la foto es el Dr. Connor, un antiguo compañero de trabajo de su padre, pero que no volvieron a saber nada más de él desde la noche en que su padre desapareció. Así que Peter investigando en el internet, da con que el Dr. Connor estará dando una capacitación a futuros científicos en las industrias Oscorp. Así que obviamente al siguiente día, Peter se dirige ahí para investigar, y se encuentra con Wayne que casualmente trabajaba ahí. Y ahora sí aparece el Dr. Connor. Este es un científico que trata de curar cualquier enfermedad o imperfección de las personas mediante el cruce de genética con otras especies. Peter estando ojeando por los laboratorios, se choca con un men que traía unas hojas con el mismo signo que vio en el algoritmo de decaimiento de su padre. Así que decide seguirlo y termina entrando a una habitación donde parece que hacían experimentos en arañas. Y Peter, como es tremendo estúpido, provoca que muchas de estas caigan sobre él. Así que sale asustado de la habitación y se encuentra con Wayne. Y mientras están hablando, una de las arañas que le cayó encima lo muerde. Y empieza a sentirse de forma extraña, pues ahora puede treparse en el techo y quitarle la ropa a la gente. Además que ahora tiene unos reflejos y fuerza que te cagas. Al día siguiente ve que tiene incluso ahora más fuerza, rompiendo todo y ya ni puede buscar información en el internet. Así que decide ir a hablar con el Dr. Connor sobre qué pasaría si la fusión de genética con otras especies funcionara. Pero el Dr. Connor le responde que es imposible, ya que aún no logra resolver el algoritmo de decaimiento de la fusión de genéticas. Así que Peter le decide dar el algoritmo que encontró antes en el portafolio de su padre. Y el Dr. Connor sorprendido le dice que lo vaya a ver en el laboratorio más tarde. Ya en la escuela, Peter usa sus habilidades para humillar al bravucón de antes, pero creo que se le fue un poco la mano. Así que llaman a su tío por los destrozos que hizo y como castigo le dice que tendrá que ir a recoger a su tía esa noche. Y tiene una charla muy incómoda con la Wayne, en que Peter con las bolas en la garganta logra invitarla a salir algún día. Y esta acepta feliz. Ya estando con el Dr. Connor, estos se ponen a probar el algoritmo de Peter para ver si la fusión ahora sí tiene éxito. Y pues así pasa, la fusión de genéticas fue todo un éxito, logrando que a una rata le vuelva a crecer una de sus patitas, inyectándole ADN de un reptil. Pero por estar ocupado con el Connor, Peter olvida recoger a su tía Mae, provocando que su tía le meta un gritón para que se desahueve. Pero Peter le dice que chucha me grita si ni mi padre eres, y se va como si nada rompiéndoles la puerta. Y se va a una tienda a comprarse su lechita, pero le faltaban dos míseros centavos, así que el vendedor no quiere vendérsela. Pero atrás de Peter, había un delincuente que le termina robando todo el dinero al vendedor, y Peter le dice la típica frase de Sus necesidades no son problema mío. Pero al parecer si eran problemas suyos, porque el ladrón que dejó escapar se termina plomeando al tío Ben, que había salido a buscar a Peter. Y estando ya en casa, recuerda que el ladrón tenía un tatuaje en la muñeca, así que se pone una máscara y se dispone a encontrarlo, empezándoles a sacar su entreperra a todos los delincuentes que se parecían al asesino, porque obviamente tener el pelo largo y ser rubio, es el outfit del momento para los delincuentes. Y en el transcurso de esto, se arma su trajecito y unos disparadores de telaraña. Volviendo con el Dr. Connor, este es presionado por el hombre de negro de antes, ya que al ver que la fusión de genes tuvo éxito en ratones, ya es hora de probarlo en humanos. Pero el Dr. Connor se niega, ya que aún es demasiado pronto, pero el hombre de negro le chupa un huevo lo que piense, así que lo despide y se lleva la muestra de la fusión con él. Por lo que Connor, sin tener otra opción, decide probarlo en sí mismo, y al parecer las cosas resultaron bien chidas, pues le empieza a crecer otro brazo. Y regresando de nuevo con Peter, este fue invitado por Gwen para que vaya a cenar a su casa, así que a este no se le ocurre mejor idea que meterse por su ventana en vez de usar la puerta como toda persona normal. Y es sorprendido por el padre de Gwen, que en vez de sacarle su perra a Peter por meterse al cuarto de su hija sin permiso, lo invita a cenar. Pero la cena se puso bastante tensa, ya que el padre de Gwen, que se llama el Capitán Stacy, empieza a decirle que el hombre araña no es más que un delincuente, pero Peter le dice que no, que es un héroe. Así que antes de que se pongan a pelear, Gwen los interrumpe y se lleva al Peter a la azotea. Y regresando con el Dr. Connor, este se empieza a sentir mal, así que decide tomar un taxi para detener al hombre de negro que se llevó la muestra. Y poco a poco se empieza a transformar en un peje lagarto. Y Peter, que andaba con Gwen en la azotea, le decide confesar que él es Spider-Man para después meterle su chape, porque a este Peter Parker le importa un carajo guardar su identidad. Pero empieza a escuchar muchas sirenas de policía, así que decide investigar qué está pasando. Y al llegar ve que hay una lagartija de 200 kilos destruyendo todos los autos. Y justo cuando se iba a cargar al hombre de negro, Peter lo detiene. El Dr. Connor, porque sí, obvio es el Dr. Connor, empieza a perder su transformación, así que decide irse. Y Peter no puede detenerlo, ya que tuvo que salvar a un niño que estaba a punto de valer burger. Así que Peter habla con Gwen, y le cuenta cómo obtuvo sus poderes, y que además debe detener a la lagartija esa. Por lo que busca al Dr. Connor para preguntarle cómo podría cazar a un reptil. Pero usted se pone a la defensiva diciéndole que no sabe un carajo y se va. Pero Peter antes de irse, alcanza a ver a la ratita de antes que ahora es gigante y mitad reptil. Returbia esta escena, eh. Por lo que Peter de una saca que el Dr. Connor es ese lagarto gigante. Eso tiene sentido para mí. Así que se va a la estación de policía a decirle al Capitán Stacy que el Dr. Connor es esa lagartija gigante que está haciendo destrozos. Pero este obvio no le toma importancia y manda que lo saquen de la estación de policías. Y volviendo con el Dr. Connor, este se volvió a convertir en humano, así que decidió aplicarse una dosis más fuerte para que no vuelva a pasar. Más tarde, Peter ve que están dando recompensas por sacarle fotos a ese lagarto. Y como vio que muchas lagartijas estaban yendo al drenaje, pues se metió también junto con su cámara. Así que se pone a esperar al Dr. Connor y este termina apareciendo para comerse su cara. Pero Peter logra escapar por los ductos de agua pero se olvidó su cámara que es encontrada por el Dr. Connor y logra ver que era propiedad de Peter Parker. Y este estando hecho mierda se va a ver a Wayne y le dice que todo es su culpa ya que él le entregó el algoritmo al Dr. Connor. Así que prácticamente ese lagarto es creación suya. Por lo que le dice que es su responsabilidad detenerlo. Ah, pero como ahora el Dr. Connor sabe que el hombre araña es Peter Parker se va a buscarlo a su escuela. Empezando así los problemas. Una vez llega la policía Wayne llama a Peter a preguntarle si está bien y este le dice que vaya a las industrias Oscorp a generar un antídoto para regresar a Connor a la normalidad mientras que él irá a buscarlo. Pero el Dr. Connor ya está haciendo de las suyas pues es encontrado por las policías pero les lanza una bomba de gas verde que los transforma en reptilianos. Así que Peter vuelve a llamar a Wayne que ya está en las industrias Oscorp y le dice que tiene que irse de ahí ya que Connor está yendo para allá pues planea coger su aparato de dispersión para crear una nube tóxica gigante que convertirá a todos en lagartijas. Así que ésta evacúa todo el edificio mientras que Peter se dirige también para allá. Pero los polis lo empiezan a joder y a joder hasta que logran tumbarlo y aquí el capitán Stacy logra quitarle su máscara y darse cuenta que el novio de su hija es el Spider-Man. Pero Peter le dice que debe detener a Connor o si no Wayne valdrá a Burger. Así que el capitán lo deja ir pero un poli baboso le termina disparando a Peter haciendo que ahora esté esté herido. Y en pésimo momento pues Connor ya llegó a las industrias Oscorp pero no le llega a hacer nada a Wayne éste solo coge el aparato de dispersión y se va. Pero Peter aún se encuentra recontra lejos del edificio y como ahora éste está herido se dificulta todo. Bueno, lo intentamos. Pero las personas y los polis le empiezan a ayudar para facilitarle su llegada hacia el edificio Oscorp mientras que Wayne logra salir sana y salva y le da a su papá el antídoto diciéndole que se lo debe entregar a Peter. Pero éste ya está valiendo Burger pues Connor le aplica la del viernes de ahorcar rucas pero llega el capitán Stacy a detenerlo y le entrega a Peter el antídoto para que pueda salvar el día. Pero el doctor Connor vuelve al combate y se termina clavando al capitán Stacy. Pero Peter logró llegar a tiempo al aparato de dispersión poniéndole el antídoto que es esparcido en toda la ciudad haciendo que el doctor Connor empiece a volver a la normalidad. Tanto así que salva a Peter que estaba a punto de caer de 20.000 metros y se acuerda también que se clavó al capitán Stacy así que Peter va a ver cómo está pero obvio no va a sobrevivir a tremenda clavada que le metieron. Así que solo le hace prometer a Peter que se alejará de su hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!